Alguna vez se ha encontrado en uno de esos momentos que todo parecía oscuridad, no había salida. Podría haber sido en situaciones de una relación o de finanzas o de enfermedad, pero de repente algo pasó. Ese algo que por primera vez parecía que podía darle solución a lo que estaba enfrentando. A eso llamamos esperanza. Hoy día nosotros queremos abrir este regalo de la esperanza y les pido que abran en sus boletines para seguirnos, porque hay pasajes que quiero que nos sigan ahí en su boletín. En Marcos, el capítulo 5, nosotros vemos un capítulo lleno de situaciones sin esperanza. Sin esperanza. Y como vuelvo a decir, sin esperanza es un lugar muy difícil. Cuando no hay salida, no hay solución, parece que nada de lo que uno está intentando, no hay salida alguna. Y así encontramos a tres personas en Marcos, el capítulo 5. Primeramente vemos a un hombre endemoniado, que en el capítulo 5, empezando en el versículo 2, lo tienen ante ustedes. Dice, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Este hombre, cuando hablamos de él, nos referimos a él normalmente como el endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno, como vemos en este pasaje, tenía muchos problemas, pero entre ellos, le llamaríamos hoy problemas mentales, problemas sociales y problemas espirituales. Y éstas consumían su vida. Dice que de día y de noche no encontraba descanso, no encontraba paz, no había dónde podía ir y estar bien. Situación seria. Situación sin esperanza. También en este pasaje encontramos a una mujer con una enfermedad crónica. Dice el versículo 25. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Para algunas personas que dicen, bueno, no sé nada de los problemas de ese endemoniado, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, aquí hay una mujer que ahora estamos hablando de problemas médicos y junto con los problemas médicos siempre vienen problemas financieros y muchas veces vienen problemas sociales. Esta mujer en ningún momento encontraba paz, en ningún momento podía estar bien, inclusive en las leyes de su día. Debido a su situación, ella no podía estar con gente, ella no podía reunirse con gente, no podía estar en el templo, no podía estar en lugares donde otros estaban. Toda su vida, toda su vida, por 12 años, había girado alrededor de una cosa, su enfermedad. Yo sé que hay gente aquí que entiende eso. Y ella, sin esperanza. En el mismo pasaje, en el versículo 22, entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Versículos más abajo, en el 35, todavía estaba él hablando, cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¡Wow! La niña murió. El padre, desesperado, buscando solución, buscando cómo ayudar. Y todo padre, estaría buscando todo lo que tuviera a su alcance. Cruzar esa línea, era el jefe de la sinagoga, pero en su religión no encontraba ninguna esperanza para este momento. ¿Qué iba a hacer? Bueno, aquí estaba un Jesús, así que va él, por favor, haz algo. Ven a mi casa, sana a mi hija, porque ella ya está por morir. Y antes de terminar la conversación, vienen a decirle, ya no lo molesten más, ya murió. La niña murió, eso afectó tanto a sus familiares, afectó a los amigos, toda la gente. Y en todo este capítulo, uno dice, ¡ay, qué deprimente! ¡Qué situaciones más difíciles! Y aunque sucedieron hace dos mil años, les puedo asegurar que si supiésemos las historias de todos aquí, y sé las historias de muchos, no todos, hay personas aquí hoy que dicen, ¡sí, yo me veo ahí! Yo conozco a alguien que está allí. Yo he encontrado esa oscuridad, esa soledad, ese momento en que parece que no hay solución. He vivido esos momentos sin esperanza. Lo interesante es que en cada uno de estos casos, las personas que estaban a su alrededor habían hecho todo lo posible. La gente del pueblo donde el endemoniado vivía, habían tratado de protegerlo a él de sí mismo, lo habían atado aunque sea para que no se haga daño, pero rompía las ataduras y seguía haciéndolo. Sin duda, se habían preocupado por él en una manera u otra manera, y por fin dijeron, ¡ya no sé qué más hacer por él! Y lo dejaron. Varios médicos habían atendido a la mujer. Sí, habían hecho lo que podían, pero no dio resultado, pero igual cobraron. Y sigue. Habían hecho. La gente alrededor de Jairo, tratando de ayudarla a él, tratando de ayudar a la hija, había gente en la casa, había gente ayudando a la esposa, mucha gente alrededor, pero igual con toda la ayuda. La niña murió. A los individuos mismos de esas historias, se les habían acabado todas las opciones. Hasta ahí nomás. No había más que hacer. Era sencillamente, bueno, así es, sin esperanza. Pero quiero que noten algo también de este capítulo. Pero todo cambió cuando Jesús entró a la escena. Todo cambió cuando Jesús entró a la escena. Revisen en sus Biblias cuántas veces aparece esta frase, pero Dios, pero Jesús. Ese pero, ese pero nos dice, aquí, aquí hay un cambio. Aquí las cosas ahora encuentran otro rumbo. Como en medio de la oscuridad, el rayo de luz, ahora todo cambia. Para el endemoniado, gadareno, vean en el versículo 6, ahí en su boletín. Y al ver a Jesús de lejos, corrió para rodearse delante de él y a voz en cuello le dijo, Jesús, hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu inmundo, deja a este hombre. Y versículos más abajo. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Tuvieron miedo. Noten, ya se habían acostumbrado al endemoniado que vivía por allá. Ya, ya eso no les daba miedo. Pero cuando vieron que cambió, eso les dio miedo. Les voy a ser sincero, yo no entiendo eso. Yo no entiendo esa situación. Pero sí lo he vivido con gente. Tuvimos en nuestra iglesia mucho antes que ustedes estaban así que no estén pensando ¿de quién está hablando? Esto era antes de todos ustedes. Que teníamos una señora que siempre decía por favor oren por mi esposo. Por favor oren que tiene un problema con la bebida, es alcohólico. Por favor oren, por favor oren, por favor oren. Y un día él aceptó a Cristo y cambió. y en esa Navidad con toda la familia reunida, con toda la familia, con sus tragos y todo esto, él dijo por favor, por favor, yo he cambiado desde el año pasado. Yo ahora tengo a Cristo y voy a pedirles por favor que no estén tomando aquí en mi casa. hagan eso afuera, pero ya no aquí. ¿Saben lo que hizo la esposa? Lo botó de la casa por ofender a su familia. Usted dice, ay pastor, pero ¿por qué dice esas cosas? Porque tan absurdo como suena eso, es que después que han despojado a este hombre de todos sus demonios, ahora le tienen miedo a Jesús. Todo cambió cuando Jesús entró a la escena. Con la mujer enferma, dice, cuando yo hablar a Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto y es que decía, si alcanzo a tomar aunque sea su manto me sanaré. y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Y más abajo Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, ve en paso y queda sana de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Wow! ¡12 años! ¡12 años! Y en un momento ella sabía, en un momento ella sentía, en un momento Jesús le dijo, has quedado sana. ¡Wow! ¿Pero qué hay de la niña? Al entrar Jesús les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Y la gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida, la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Déjenme decirles, yo nunca he estado cuando una persona muerta regresa y nunca he estado ahí. He hablado con gente que sí, pero yo no he estado. Pero creo que hasta la persona más dura tiene que quedar asombrada cuando alguien va de muerte a vida. de muerte a vida. ¿Qué pasó? En un capítulo, tres historias, tres situaciones diferentes, tres situaciones sin esperanza, pero Jesús entró y todo cambió. Al final del capítulo 4, Jesús estaba hablando con sus discípulos en el versículo 40 y les dice ¿por qué tienen tan poca fe? Y parece que al final de ese capítulo, entrando en el capítulo 5, dice voy a tener que ayudarles un poquito con su fe. Estos eventos que nosotros vemos en el capítulo 5 fueron parte del entrenamiento de fe de los apóstoles. Y permítame decirles algo. Muchas veces cuando cosas nos están sucediendo y parece que no hay solución y parece que no hay esperanza y nos sentimos abrumados, nos sentimos agobiados, no sabemos qué hacer, paren un instante porque muchas veces esas situaciones son el entrenamiento de fe que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí está la lección que tenemos que aprender aquí. Ninguna situación queda sin esperanza cuando Jesús entra en escena de la situación. Ninguna situación queda sin esperanza cuando Jesús entra en escena de la situación. Presten atención a este testimonio de uno, una de nuestras personas aquí en la iglesia. Presten atención. Hola a todos, como algunos de ustedes saben mi nombre es Paula Betancourt y hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. Desde muy pequeña siempre me pregunté cómo será Dios, cómo pensará, qué hará todo el día y le preguntaba a mi abuelita cuando pequeña y ella me decía que todos veníamos a este mundo con una misión y cuando cumplíamos con dicha misión Él nos llamaba a su presencia. Pero no fue sino hasta que tuve 19 años que realmente acepté al Señor como mi salvador. Entendí que era pecadora. Entendí que Él murió en la cruz para limpiar mis pecados y lo acepté en mi corazón como mi salvador. Puedo decir que antes de Cristo era una persona tímida, insegura, temerosa y puedo decir que ahora después de haber recibido al Señor de haberme discipulado y crecido en Él después de casi 10 años puedo decir que soy menos temerosa, menos tímida y soy más segura de mí misma. Yo creo que Él ha cambiado y ha moldeado mi carácter y ha sido un proceso no ha sido fácil es con tiempo y yo creo que también por medio de las pruebas que el Señor ha permitido en mi vida. Hace unos 3 años fui diagnosticada con cáncer como algunos de ustedes saben y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a la iglesia públicamente por sus oraciones porque fueron sentidas y fueron escuchadas y gloria a Dios que por Él fui sanada. Gracias de verdad por esas oraciones gracias por preocuparse por nosotros y la gloria es para Él la victoria es de Él. volviendo al tema hablando de de las pruebas Él permitió esta prueba tan difícil en nuestra vida para una vez más moldear mi carácter y bueno trabajar también en mi esposo en mi familia pero al principio fue muy difícil sentía que al comenzar el tratamiento sentía como si me estuviese botando un abismo literalmente tenía muchísimo miedo no sabía qué esperar qué iba a pasar pero con el tiempo en mi primer día de tratamiento sentí esa paz del Señor cero temor y vi que Él era real que Él era real no sólo fuera en las montañas en todo lo que uno ve fuera y en su creación sino Él era real dentro de mí y podía darme esa paz que sólo Él podía darme y así empecé a descubrir más de Él de quién era Él y de confiar y mi fe fue creciendo y fui confiando más en Él y puedo decir que esa prueba aunque no fue fácil valió la pena porque aprendí a confiar más en Él aprendí a tener más fe en Él aprendí que Él es la prioridad en mi vida y que si estoy aquí es para Él para vivir para Él está primero Dios después mi esposo después mi familia la iglesia y después el trabajo y demás ocupaciones pero que Él va por encima de todo aprendí que de Él viene la fuerza y aprendí que si estoy aquí es porque Él así lo quiere y que Él tiene el control sobre todo y que cada respiro y cada palpitar es porque Él lo permite y así que estoy aquí y he aprendido cuál es mi misión en este mundo y sé que es vivir para su gloria y someterme a Él día a día y evangelizar disipular y ayudar a todas esas personas que han pasado por lo mismo que yo pasé gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y espero que de alguna u otra forma el Señor los use lo use para para animarlos o para enseñar gracias esto se firmó hace como año y medio para los que la conocen saben que Dios ha seguido obrando y ella ahora está en estado esperando a su primer bebé Dios es bueno cuando Jesús entra a la escena la situación más difícil sin esperanza empieza a vislumbrar la esperanza que sólo Él puede traer permítame terminar con dos aplicaciones prácticas porque hay dos grupos de personas aquí esta mañana hay algunos que no son seguidores de Jesús aquí y yo entiendo eso y les agradezco por venir sinceramente queremos que se sientan a gusto no no les estamos pidiendo todos los que no conocen a Cristo pónganse de pie para apuntarles no vamos a hacer eso estamos agradecidos agradecidos por su presencia y agradecidos que por lo menos están considerando que tal vez tal vez la Navidad es más que solamente los regalos los árboles tal vez ese bebé que nació ese día fue algo especial para este mundo y fue algo especial que puede ser especial para nosotros quiero leerles un pasaje en Romanos el capítulo 5 versículo 1 y 2 dice así así pues justificados ahora esa palabra justificados significa que hemos sido puestos en una posición que ahora estamos bien con Dios estamos bien ya ya somos declarados justos así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios quiero que sepan esta mañana que sin importar su condición o su situación Jesús le da la bienvenida y quiere darle paz con Dios tal vez usted diga bueno pastor yo soy una buena persona yo yo sé que estoy bien con Dios permítame y discúlpeme pero usted no es tan bueno ni yo tampoco nadie es tan bueno que está bien con Dios porque Dios es un Dios justo Dios es un Dios santo y ninguno de nosotros llegamos a ese nivel la Biblia nos dice por cuanto todos pecaron y están separados destituidos de la gloria de Dios pero aún así Jesús dice pero ve no importa no importa si si no has hecho mucho o si eres el peor pecador de este grupo y déjeme decirle para ser el peor pecador de este grupo tiene que ser buen pecador esto es serio en este grupo una vez más no vamos a apuntar pero pero es serio Jesús dice no no importa eso vengan a mí vengan a mí les doy la bienvenida quiero darles paz con mi padre Dios ahora es importante entender que usted no puede ganarse este regalo de estar justos y tener paz no puede ganarse no hay nada que usted puede hacer usted no puede dar suficiente a la ofrenda o ir suficiente a una iglesia o cumplir ciertos requisitos religios no hay nada que usted pueda hacer para ganarse este regalo sencillamente necesita recibirlo creyendo en quien es Jesús y en la obra que el hizo nosotros en la navidad celebramos a este bebé que nació este hijo del del altísimo que vino a esta tierra eso es lo que celebramos pero no podemos celebrar eso sin recordar que él siguió creciendo y que a los 33 años él no por ninguna cosa que él hizo no porque él había cometido pecado pero nos dice la biblia que él cargó sobre sí los pecados de todos nosotros cuando éramos enemigos con él él entró a la escena tomó la culpa que nos correspondía a nosotros pagó el precio porque la paga del pecado es muerte pagó el precio por eso y dice ahora nos dice a cada uno ahora tengo este regalo de paz con dios te la ofrezco a ti recibe alguna vez alguien le ha rechazado un regalo si yo he tenido gente que uno le quiere dar no yo no quiero eso puede ser algo chiquito raras veces han rechazado algo grande pero puede ser algo chiquito pero déjenme decirles no hay ningún regalo más grande que el regalo que jesús ofrece de justicia de estar justo ante dios de tener paz con dios no hay nada más grande y él dice la ofrezco recibala crea en lo que yo he hecho quiero que sepan que este regalo viene con esperanza y con esperanza usted puede enfrentarse a cualquier cosa con esperanza podemos enfrentarnos a cualquier cosa esta semana estuve escuchando algo y hablaba de la esperanza y y dio una ilustración para que aprendamos porque todos ponemos nuestra esperanza en algo en algo aunque sea en nosotros mismos pero el autor dijo esto esperanza en este mundo es como un boleto de lotería tal vez suceda tal vez no pero después se acabó todos saben que si uno dice bueno me salieron los números pero eran de la lotería de hace dos semanas son mis números y eso no cuenta llega un momento y pum se acabó ya después ya voten todo lo demás no que yo sepa de eso pero me imagino pero esperanza en Dios es como un boleto de autobús es posible que el viaje sea difícil pero el destino es seguro esperanza en que está poniendo su esperanza en lo bueno que es en lo que usted puede hacer lo que los médicos tal vez puedan hacer lo que sucede en la bolsa de valores y la inversión que usted hizo en eso o en su salud y su trabajo y su fuerza déjeme decirle si usted pone su esperanza en cualquier cosa que está en esta tierra yo le puedo dar una situación en que eso se puede desaparecer desaparecer pero también hay una aplicación para los que son seguidores de Jesús pero que están lidiando con situaciones si alguien se para detrás de un pulpito y les dice si vienen a Jesús y tienen fe todo les va a salir bien salgan corriendo antes de la ofrenda porque eso no es verdad eso no es verdad Jesús dijo claramente en este mundo tendréis aflicción así que usted dice bueno a mí no me ha tocado aguántese un rato si el año 2018 todo le ha salido bien permítame decirle que en el 2019 tal vez no sea así porque en este mundo tendréis aflicción sigo leyendo en ese pasaje de romanos capítulo 5 versículos 3 y no sólo esto sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce que esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado escucharon las palabras de Paula dice que los momentos más difíciles en este cáncer en lo que estaba pasando en esos momentos fue que ella recibió fortaleza he hablado con muchas personas que han pasado cosas muy muy difíciles hablé con mi hijo hace un tiempo atrás y él pasó un año sumamente difícil hace dos o tres años atrás y me dijo estas palabras papi aunque fue lo más difícil que he pasado en mi vida si tuviera que hacerlo otra vez lo haría porque los beneficios que he recibido lo que he aprendido de Dios lo que él me ha mostrado lo que ha hecho en mí no lo podría haber hecho de ninguna otra manera si usted es un seguidor de Cristo y está lidiando con algo pare vaya adentro a Jesús que mora en usted y dígale señor enséñame lo que quieres que yo aprenda pero yo confío en ti yo confío en ti los problemas siempre oímos a gente decir todo problema tiene un propósito pero déjeme añadir a eso la verdad los problemas tienen un propósito para nuestro bien acabo de terminar génesis y viendo aquí a José y le dice a sus hermanos lo que ustedes hicieron lo hicieron para mal pero Dios tuvo un propósito para bien yo era el hijo preferido en mi casa pero ahora soy el segundo sobre todo Egipto y todo esto no fue para mí esto fue para salvar las vidas de muchos los problemas tienen un propósito para nuestro bien Rick Warren en su libro una vida con propósito dijo lo siguiente Dios nunca malgasta un dolor Dios nunca malgasta un dolor cada vez que pasamos cosas muy difíciles en esas dificultades Dios nos enseña cosas que nos van a fortalecer para la próxima y para lo que venga pero no quiero que salgan de aquí pensando entonces me está diciendo que todo va a salir bien bueno sí pero no siempre ahora para aquellas situaciones sin aparente solución antes de llegar al cielo ahora paren hay un instante hace 17 años hoy entre el culto en español e inglés me llegó la llamada que mi suegro falleció después después de 10 años de una enfermedad cuando él muy temprano en la enfermedad fue a Dios y le dijo Dios por favor sáname y el señor según él le dijo claramente no y él dijo muy bien bastante mi gracia y seguimos adelante y gente le decía estoy orando que Dios te sane y él dijo bueno puedes orar gracias por las oraciones pero no lo va a hacer porque ya me dijo no y eso está bien y seguimos adelante quieren saber algo cuando fui a hacer el funeral de mi suegro hubieron muchas personas que nunca lo habían conocido sano y lo que ellos aprendieron de él fue impresionante y nunca lo conocieron sano déjenme decirles algo Dios tiene un propósito para su bien y para el bien de personas a su alrededor por lo que usted está pasando a veces usted no va a sentir la solución total hasta que esté delante del Señor pero déjenme decirles y leerles lo que dice Apocalipsis 21 entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni más llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas habrán dejado de existir mi suegro que por diez años no pudo caminar cuando llegó al punto final que solamente podía mover el dedito de su silla los últimos diecisiete años él ha estado saltando corriendo divirtiéndose en el cielo y la semana pasada mi suegra se unió a él y juntos se están paseando déjeme decirle algo eso me da esperanza a mí y espero que esa realidad que nos da la biblia nos dé esperanza a todos si hay algún momento en que nosotros debemos encontrar esperanza debe ser en la navidad cuando el niño entró a un mundo oscuro y sin esperanza pero al llegar al llegar ahí entró la esperanza a esa situación y nunca se ha ido quiero pedirle que incline su rostro por un instante yo no sé cuál es la situación suya sé de algunos pero no sé de todos pero estoy casi seguro que hay personas aquí que están en una situación que sinceramente no tienen esperanza se encuentran como uno de esos personajes que hablamos en marco 5 déjenme decirles que para el endemoniado Jesús llegó en un barco para la mujer Jesús llegó caminando con la gente para Jairo Jesús entró a su casa déjenme decirles la esperanza que él ofrece puede venir por muchos medios muchas maneras pero va a ser Jesús el que da la esperanza y en esta mañana teniendo el tiempo yo quisiera ofrecerles a las personas que están aquí que dicen pastor yo no tengo esperanza en esta situación en que me encuentro o posiblemente usted sabe dice pastor yo conozco a alguien que está en una de esas situaciones y yo vengo por ellos ahora y usted desea pasar aquí adelante y vamos a orar la oración no es para que se sane no es para que se resuelva la oración es que Cristo entre a esa situación y nos dé la esperanza que sólo él puede dar hay alguna persona que quisiera pasar esta mañana voy a tomar unos segundos mientras que nadie dice nada y si usted desea pasar aquí adelante por favor pase Mientras que estos están aquí, permítame decir, si usted esta mañana no conoce a Cristo como su Salvador, nos encantaría mostrarle lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Nos encantaría ayudarle a entender, a ver, a descubrir todo lo que Jesús nos ofrece. Si nosotros podemos ayudarle en algo, le pido, al final acérquese atrás al centro de visitantes, aunque no sea una visita, pero acérquese y dígale a una de las personas. Yo quisiera hablar con alguien acerca de Cristo hoy y con mucho gusto le ayudaremos. Padre, venimos a ti en esta mañana y Señor, vengo pidiendo por cada situación que está aquí delante de ti. Señor, tú la conoces perfectamente. Tú entiendes el pasado, el presente de la situación y tú sabes el futuro. El problema es que nosotros no. Muchas veces no entendemos el porqué. Muchas veces ni entendemos lo que está pasando completamente. Y Señor, muchas veces el futuro nos da temor. Pero Señor, yo te pido que al igual que entraste en escena en la vida de este gadareno, de esta mujer y de esta niña, Señor, que entres a la situación de los que están aquí delante de ti hoy. Que Señor, los fortalezcas. Que tu gracia, Señor, les guíe. Que Señor, lo que ellos hacen, que lo pongan en ti para que tú, Señor, puedas multiplicarlo. Señor, enséñanos, ayúdanos, muéstranos lo que quieres. Y Señor, confiamos en ti. Señor, yo te pido que cada persona aquí ponga su esperanza en ti, sabiendo que tú siempre haces lo que es mejor para nosotros. Y para la situación. Señor, personas a nuestro alrededor están mirando nuestras vidas. Están mirando dónde depositamos nuestra esperanza. Señor, que sea tal que al final queden asombrados de lo que tú haces en nosotros. Señor, ayúdanos a regresar a este capítulo y vernos a nosotros mismos en situaciones que parecen que no hay solución. Y que recordemos que ninguna situación queda sin esperanza cuando tú entras a la escena. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias por tu Hijo. Gracias por la paz que podemos tener en ti. Lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias. Puede haber.